ah ¡es agua ya lo conozco! ¡oh! ¡oh! ¡sí, oh! ¡oh! ¡Me traiga el sol y tres! ¡piki! ¡oh! 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 ¡ah! 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 ¡oh! ¡ah! ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Uni, Fart! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Te amo! ¡Te amo, Big Boss! ¡Eres el mejor culiado! ¡Oh! 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 ¡Ficha! ¡Ficha! ¡Oh! ¡Eres tan hermoso, man! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está muy hermoso ese juego! ¡Oh! ¡No, sí! ¡Es que no puedo! ¡No te duelen! ¡Oh! ¡Es que este es el mejor de todos los Metal Gear, por hueón! ¡Este es el mejor de todos, hueón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira esas gráficas, mami, hueón! ¡Oh! 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 ¡Hueón! ¡Esta terrible, hueón! ¡Hueón! ¡Hueón! ¡Está muy bacán, hueón! Miren eso, weón ¡Ocelot! ¡Ah, no! ¿A Big Boss? Perdón, Big Boss, Big Yogi, Big Yogi ¿Fecha? ¿Fecha? No, pasa que no No, 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 no